Buenas, ¿cómo están? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De abajo sería el fuego Esa es la recreación Que se hizo del campamento del Prumerillo Para que bueno Que ahí tenemos las imágenes Y se les puede ocurrir Llevar para tomar algo calentito Llevar para tomar un jugo Jugamos Solos Con los papás estaría buenísimo Con alguien de la familia que tenga ganas De jugar al campamento Y podemos jugar No solo a que somos soldados Podemos simplemente Ir un día de campamento Esa es la propuesta ¿Les parece? Bueno, espero que hayan Escuchado, atento Escuchado la parte de San Martín Lo que él hizo por nosotros Y que les guste la idea De jugar a un día de campamento De que se preparen Todo lo que yo les mostré Y todo lo que esté a su alcance Siempre con la supervisión Y colaboración de los adultos Para ver qué es lo que agarran Y que no sea peligroso Y que esté higienizado Y que cuando ya tienen todo preparado Comiencen a jugar Usen la imaginación Y después mandan O fotos O videitos Para ver cómo estuvieron jugando Al campamento ¿Sí? Bueno, les dejo Un beso grande Espero les haya gustado Y nos estamos viendo A seguir cuidándose Muchísimo Besos para todos ¡Gracias! Gracias!